Este grupo de taxistas no celebró su día porque durante la tarde de este domingo asistieron al sepelio de su compañero Aldemar Castañeda, asesinado el pasado jueves en el barrio Manrique, por lo que realizaron una manifestación repudiando los ataques contra el gremio. Nos regalamos nada con una fiesta mientras nos están matando los taxistas. Con esa manifestación los taxistas exigen mayor seguridad, pues según las autoridades en lo que va corrido de este año, hasta el momento se han registrado 11 taxistas asesinados. Todavía estamos esperando resultados de la Policía Nacional con relación a estos casos. Las autoridades anunciaron una recompensa de 10 millones de pesos para la persona que brinde información acerca de los implicados en el asesinato de este conductor. Hemos establecido unas estrategias puntuales con ellos con el fin de poder generar no solamente mejor comunicación, sino también una atención mucho más efectiva y una visibilidad frente a la comisión de estos hechos. La policía también informó de la captura de seis personas que al parecer participaron en la desaparición y asesinato en el año 2016 de un taxista de 43 años de edad.